Feliz por el resultado, por el equipo, creo que este equipo va al frente de todos los partidos, en todas las canchas y hoy no fue la excepción, lo demostró y creo que hicimos un muy buen primer tiempo que nos dio la posibilidad de poder manejar la situación en el segundo. No es lo mejor salir de esta manera, pero bueno, uno se va tranquilo también por la situación, creo que independiente de que me expulse por la situación que fue, creo que hay diferentes tipos de ver la jugada, de ver la situación. Yo juego de una manera donde a mí me dan dos, tres, cuatro golpes y yo no digo nada, no me tiro al piso y donde yo pienso que también el otro jugador es de la misma manera y yo tiro uno y lastimosamente el jugador se tira al piso y Roberto Todas le cobra inmediato. Es molestoso que te lleguen cuquitajos y que para la otra tienen que estar más atentos los guardias. En contundencia coincido con eso, pero en cuanto a tener ese balón, Colo Colo fue superior. Estamos con hambre de título y vamos a ir paso a paso en esto que es tan difícil. Con uno más o con uno menos, mantuvimos siempre la tranquilidad de nuestra defensa, no desordenarnos atrás, mantener la calma para saber el momento justo de atacarlo. Así que en el momento que ellos nos atacaban, nosotros sabíamos encontrar golpes rápido y ponernos arriba en el marcador tan temprano igual nos ayudó mucho. Sabíamos que con la derrota de Corozal teníamos la posibilidad de acortar distancia y bueno, ahora lo pudimos hacer. Sabíamos que teníamos que ganar como sea y lo logramos. Mantener el cero atrás creo que es muy importante, lo anímico para nosotros y bueno, desde el lunes ya empezaba a trabajar el partido contra Iquique y nos bajó la obra. Encontrarnos con el gol tan temprano nos ha ayudado mucho a sacar a Colo Colo atrás y que ellos fueran a buscar el partido. Creo que por ahí se nos abrió un poco más la puerta de atacar a ellos y la claridad de nuestra delantera y de nuestros mediocampistas para saber atacar en el momento justo. Creo que desde el primer minuto se vio una católica que quería el triunfo, que quería acortar distancia con el puntero del campeonato y fue a la postre lo que lo llevamos los puntos merecidamente.